Se posesionó este viernes en el Centro Popular Comercial la nueva secretaria de las TIC, la barranqueña Adriana Marcela Carvajal. La nueva secretaria TIC tendrá como objetivo acercar a la gente, a la tecnología para cerrar brechas, ser un gestor para que los servicios de las secretarías estén al alcance de nuestra gente, lograr mayor conectividad y seguir liderando la transformación digital en el distrito. La verdad, recibo esta noticia de forma muy grata, muy emocionante, feliz de trabajar por mi ciudad, por donde nací, por donde crecí, por donde soy lo que soy hoy día y devolverle a Barranca Bermeja todo eso que me ha dado. Con muchos retos, muchas cosas que tenemos que hacer desde las TIC, vamos a tratar de que las TIC sean cercanas a toda la gente que habita este puerto petrolero, vamos a tratar de disminuir esas brechas que hay entre la tecnología, la ciencia, la innovación con la comunidad. Adriana cuenta con una maestría con especialización en finanzas corporativa y es profesional en finanzas relacionadas internacionales. Se ha desempeñado tanto en el área pública como privada, entre ellas la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, la Gobernación de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Cooperativa de Colombia y Quality Group. Me he desempeñado tanto en lo público como en lo privado, he estado en la academia también, elementos o herramientas que me permiten que me den mucho más elementos para poder liderar y aportar mis conocimientos a la Secretaría de TIC, dado que no es solamente tecnología, también es un espacio mucho más amplio de ciencia, es de innovación, es de empezar a ser mucho más creativos en esos elementos que necesitamos para fortalecer en el puerto petrolero y abrir otros campos de acción que nos permitan también introducirnos aún más en el siglo XXI. Se espera que a través de la nueva Secretaría se pueda desarrollar proyectos que beneficien de la transformación digital en el puerto petrolero. ¡Gracias!